Agárrate fuerte porque te voy a leer la siguiente noticia. Dice que magistrados del Supremo que aprobaron la doctrina a Botín fueron presuntamente víctimas de chantaje. Documentación a la que hemos tenido acceso y que se adjunta a una denuncia presentada por la Asociación contra la Corrupción, ACODAP, revelaría una trama de presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo en la actualidad jubilados. Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo presuntamente a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los magistrados a través de supuestas actividades de su esposa. Los hechos sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después, tres de estos cuatro magistrados intervinieron en la sala que tenía que resolver la doctrina Botín y votaron a favor de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, respecto al caso de las cesiones de crédito. Según los documentos manuscritos incorporados en la denuncia de ACODAP, los magistrados Joaquín Jiménez García, Carlos Galarado Pérez, Antonio Ramos Cancedo y José Ramón Soriano Soriano, se les indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada contra él. Por ejemplo, a Joaquín Jiménez le dice, si tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 metros de terrenos en Jaén el 4 de 9 de 2005. A Carlos Galarado dice, si tú me das tu apoyo, yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de un millón de euros que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero. A Diego Antonio Ramos Cancedo, si tú me das mi apoyo y no divulgo, como te hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades interpuestas, del narco fajardo, al que tú dejaste sin libertad y se dio la fuga. Y el último, a José Ramón Soriano, si tú me das el apoyo, yo no divulgo el depósito de 600.000 euros abierto en el Santander en mayo de 2003 a nombre de una sociedad administrada por tu esposa, justo dos días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego. Bueno, Javier, yo creo que esto ya es de Aurora Boreal, porque están hablando con nombres y apellidos de jueces que han pertenecido al Tribunal Supremo y que han sido chantajeados, claro, han sido chantajeados porque previamente han cometido presuntamente un ilícito legal. Esto es el cólomo de la corrupción suprema en la justicia. Esto sería, es la bomba ya, porque además, si te das cuenta en la documentación de la que has estado leyendo, en todos volvemos a lo mismo, hay pruebas manuscritas que lógicamente hay que investigar. Esto que estás leyendo es para no creer en nada en este país, ya ni en la justicia, ni en la política, y decir, bueno, esto hay que darlo la vuelta como un calcetín completo, limpiarlo entero y volver a empezar prácticamente de cero, porque es alucinante. Estamos hablando de presunta prevaricación gravísima de magistrados que se habrían presuntamente vendido por dinero para dictar una sentencia a sabiendas de que es errónea. Y entonces, bueno, sería de volverse loco. Esto es como abrirte los ojos de un bofetón, de repente decir, pero ¿qué es esto que aparece aquí? Nosotros estamos asustados con este tipo de cosas.